Pero no puede ser de golpe, entonces es bueno que se avance. La tercera medida, esta era dos. Esta era dos. Y la tercera, que hay que empezar a hablarla ahora para que en dos años se acabe en esto, es que se debe eliminar de manera de buscar métodos para distribuir la riqueza. Todas las empresas van a ser más ricos. El IVA de los productos básicos, ¿no? No sé, pues depende si los medios hoy día son las que le ayudan. Si Franco, ¿por qué está aquí? Sin apoyo a ningún partido político. ¿Por qué está aquí? Porque la gente está apoyando, porque los medios están apoyando. Sí, ahora perdona, Antonino, por meter una basa, pero yo creo que no es portada por eso. Yo creo que es portada por algo más grave todavía. Que en Chile todavía sigue siendo noticia que una persona, como por ejemplo, tu hermano Franco Parisi, haya votado el año 99 por Joaquín Lavín en primera vuelta y en segunda vuelta haya votado por Ricardo Lagos. Entonces, si eso sigue siendo noticia en Chile... Y haya sido caete de la escuela militar a los 17 años. Claro, y que haya votado por Sebastián Piñera. Entonces, eso de alguna manera demuestra que eso sigue siendo noticia, a pesar de que hay una masa crítica de jóvenes, sobre todo, que ya no vota por los partidos ni por los bloques políticos. Vota simplemente ni siquiera por las personas. Vota por lo que esa persona represente y por lo que le ofrece. Entonces, a mi modesta opinión, mientras eso siga siendo noticia en Chile, yo creo que se avanza poco. Es interesante lo que hace, Franco. A mí me parece súper legítimo y me parece bien que se haga en un país que estamos encasillados en un sistema que si votas por A o votas por B, por nadie más. Y cuando votas por A y en segunda vuelta votas por B, entonces eso ya es casi como la contradicción misma. Y a mí modesta opinión no es nada de eso. Pero bueno, es mi modesta opinión. Es la libertad. Yo soy más optimista. Lo que quería decir ahí es que salió, lo van a poder conocer en todas las regiones de Chile. Claro, aquí, señor, ¿cómo se llama? Andrés Velasco. Trató de tirarse al suelo porque, no sé, que tuvo que irse a vivir fuera del país, etc. Los que estábamos en Chile también la pasábamos muy requete mal. Claro, que él se fue a vivir fuera de Chile porque exiliaron a su padre. Sí, es una tremenda pena para todos, pero también los chilenos, los que estábamos aquí, también la pasábamos re mal. Pero no se puede decir eso, así que por favor, córtenlo, edítenlo. Lo que sí te puedo decir que... Estamos en vivo, Antonino. Ah, bueno, lo que te puedo decir es que el IVA para la canasta básica es urgente. No puede ser que a la gente, que el Estado viva en base a impuestos a personas pobres. No puede ser. Pan, huevos, algunos remedios. Sabado, colegio. Claro. Es cosas básicas. ¿Es bajar o eliminar el IVA? Elimínalo. Elimínalo. O sea, cada producto puede estar un 18 menos... Claro, 19. 19. ¿Cómo es posible que el Cerro Castillo esté financiado por la pobreza de la gente en Chile? No tiene sentido. ¿Cuánto se recauda por IVA al año, Antonino? Si no me equivoco, son 16.000 millones de dólares. Y ahí pasa a saltar inmediatamente el ministro de turno a decir, ok, pero ¿cómo yo recibo esos 16.000 millones que dejo de recibir? Deja de comer tanto en Cerro Castillo. Viajan un poquito menos. Viajan en clase económica como yo. En vez de comprarte el Rolls Royce Phantom, cómprate el desde. El desde o la copia. Oye, pero... Lo que sí te quiero contar... Aparte que son algunos... Perdona, para que quede súper claro el tema del IVA, no es sacarle el IVA a todos, son algunos productos básicos. Deben ser unos 300 millones de dólares que dejan de obtener y después... Igual lo obtienen porque la gente va a estar mejor, trabajan más, si trabajan más, reciben más impuestos. Gastan más. Exacto, si la plata nadie la guarda en un tarrito. Pero tú sabes que el impuesto que más le gusta a los gobiernos del IVA. ¿Veja? Gracias. Gracias.